Este es un resumen del capítulo 4 del libro ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores? de Juan David Nacio. La repetición puede tener efectos benéficos en tanto que es una fuerza fundamental que nos permite perseverar en el ser, en la vida. Pero también nos permite desarrollar nuevas potencialidades y formar o consolidar una identidad, en la medida en que lo viejo se reactualiza en lo nuevo.